un saludo a todos los clasiqueros del fps hoy hablando sobre el empate del once caldas el día de ayer recibiendo al junior de barroquilla en el palo grande era un partido en el cual si o si se tenían que sumar de a tres principalmente porque el problema pico en punta en los de caldas vuelve y pierde un partido vuelve y pierde tres puntos en el suspiro del del encuentro lo que pasó contra el américa y lo que pasó ayer es desastroso creo que acá se evidencia más que todo que a veces que la riego no conoce a sus jugadores más que todos los suplentes y creo que no tenemos fondo de armario hay que ser realistas del equipo la nómina titular y ya está y seguir inventando con referencia que alguien puede ingresar a hacer un revulsivo cambiar la cara del equipo es totalmente ridículo en el primer tiempo obviamente el equipo salió muy motivado como tal se encuentra el gol muy rápido después de una jugada por la banda entre dairo patiño que se entra de la mejor manera y jeffrey se anticipa que ayer se hizo un partido de 10 lo dio todo y después de eso el equipo cae en un bache futbolístico en el cual entrega la pelota al junior lo que siempre pasa se encierra atrás y obviamente empezamos a sufrir el junior encuentra el empate pero no se vuelve y se monta en el partido y después de jeffrey obviamente ganar la posición con el cuerpo al al lateral de del junior desborde y se entra de la mejor manera el segundo palo para que ahí lo pueda volver a marcar después de mucho tiempo se acaba el primer tiempo y pues estábamos un poco ilusionados con referente a lo que estábamos dando el once caldas pero bueno ya sabemos que siempre regala un tiempo y en el segundo nos dedique el equipo se dedicó más que todo el jugar al junior ellos buscaron por todos los medios el empate y el once caldas antes de que ellos pudieran marcar llegar a ese segundo tanto tuvo una opción muy clara con palacios que no sé por qué el arriero sigue intentando con él un tipo que no ha demostrado absolutamente nada que fue prácticamente titular por encima de jeffrey casi en 14 fechas que no marcó que no asiste que no desborda que no defiende o sea es un bulto literalmente en la banda de 11 caldas y el arriero sigue intentándolo con él no sé por qué no se pone la terquedad y después de eso un tiro de esquina muy mal administrado palacios obviamente se queda fuera de la cancha regresa tarde y obviamente en ese enredo que hubo en él en el área pues el junio no encuentra el empate ya finalizando el partido y se escapan los tres puntos y la opción de por lo menos entrar a la disputa de la final ya tocara barranquilla buscar obviamente todo lo que se perdió el local y esperar a que él el tolima pinche principalmente creo que decepciona un poco también lo que viene haciendo el arriero con los suplentes creo que si va a sacar a dairo y dejar a barrios de centro delantero entonces para que convoca jesús pudiendo convocar a otro jugador que no sé a lucas después de que los convocaron y que que no sabemos qué es lo que sucede o el propio beltrán que ingresa de extremo cuando tienes a joel no entiendo parece que el arriero no conociera a sus jugadores y es un poco desesperante a veces las decisiones que toma entonces creo que decir que los de carlos todavía tiene opción si es un realista porque todavía hay opción toca sumar por fuera lo que se perdió en casa pero el equipo no tiene con que el equipo si llegan al final no tiene directamente toda un respaldo que sea un banco y denomina titular para poder pelear el título entonces creo que si hay que ser realistas con lo que sucede en los de caldas es un poco triste todo lo que ha sucedido en estos cuadrangulares el equipo está con lo que se ocurrió en cali lo que se perdió ayer estaría de primero junto con el culima pero pues bueno así es el fútbol creo que el arriero debería ser ya muy autocrítico creo que seguir saliéndose por las ramas es totalmente ridículo y creo que hay que volver a convocar a los que en realidad de una u otra forma aportan así sea un 0,5 por ciento porque lucas 9 lucas no había salido de la convocatoria palacio dios mi bendito robó todo el semestre lo mismo que alejandro garcía que ayer salió lesionado y preocupa lo de re que viene jugando literalmente remendado pero pues es lo único que hay es que no tenemos nadie más en el banco que lo pueda suplir entonces acabar de sufrir lo que resta de estos cuadrangulares y esperar a ver si sea el milagro pero creo que siendo realistas el equipo no tiene ropa para para llegar a esta fiesta de fin de año i